Esta wea se llama el vodka y el tarro de curé El vodka me asustaba El tarro, pues, ¿verdad? Yo un día carreté con el guille con la ale, pues, wea Ya, wea, tomamos, wea, este copete, wea, pues, fuimos para la yapla, pues, wea Y cargamos con esto, loco Después vinimos para la casa, loco, nos mandamos dos botellas de vodka, pues, wea ¿Cachai? Pero, cargamos la risa, loco, tomando, wea Yo me quedé tomando con la ale, wea, durmiendo, ¿cachai? Buenas las torras, que, wea ¿Cachai? Buen, rico, po, wea Rico Calentito el estómago, po, wea ¿Cachai? Rico, po, wea Dale que dale, po, wea Ya, po Contar que estos, los tortulitos estos se fueron, po, wea Esto es mensaje subliminal, cabrón Ya, ya, pero ¿Cachai? Esta wea es para YouTube ¡Ah, ya! Para YouTube ¡Ah, ya! Digo, el otro weón ¿Cachai? Ya, pues, de repente Calmao, que los pescados ya vienen ¿Cachai? Ya, po, hermano, que chai, de repente yo curao, po, cuan Dostoynaya se llama el ¿Cachai? ¿Cachai? Dostoynaya ¿Cachai? ¿Cachai? Claro, po, wea Ya, po, wea De repente, loco Los cabros se fueron Me levanto, loco Y mi curaera Abro el refrigerador El frigider ¿Cachai? Y... Y... Y la vieja esteja del tipo, jurel Y había un salmón con cebolla congelado por mano Yo pesqué un pedazo de pan, hermano Y... ¡Paa! Comiendo todo rico, loco Pero rico, po, weón Estómago calentito, po, weón Y la hueva, po, weón Pota, weón, rico, po, weón Pota, weón, rico, po, weón Pota, me vine a acostar ¿Cachai? ¿Con pan de panes? Yo dije... No, no, con panchito Y de repente... Mira, acostame ¿Cachai? Mira, voy a acostar, hermano Pota, weón Me puse a ver unos videitos Me quedé dormido, loco Y de repente en la mañana, compadre Despierto Y mi estómago había como un alien adentro Como viéndose, loco ¡Adiós, el octavo pasajero! El sermón de tarro se volvió comunista ¡Claro, po, weón! A ver, loco, hermano ¡El tarro, el octavo pasajero! ¡Cachai, hermano! ¡Cachai, hermano! ¡Sale de mis tripas! ¡Cachai, hermano! Ya, po, hermano De repente... Empieza, weón ¿Sabéis que? Pasaron 15 segundos Alcanzar, me vuelta bien, loco Empiezo a buitrear pa'l lado de la cama, compadre Una pasta, hermano Gris Entre vodka, loco Y una... ¡Un paté! ¡Un paté! ¡Un paté! ¡Un paté! ¡Una crema reculia! De salmón por mano ¿Cachai? ¡Yo casi lo cago! ¡Casi se manejuyando al culo! ¡Ja, ja, ja! ¡Yo casi lo cago! ¡Casi se manejuyando al culo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Loco! Y en un momento cuando quitre... cayó al piso y cuando cae el piso sube todo el vapor con el olor hermano un olor hermano entre vodka loco y esta wea loco y el tripal adentro era un paté ruso era un caviar ruso un caviar de turión de turión tipo salmón me llego el olor compadre loco miro esta loco y la guata culiago me hacía para delante yo estaba muriéndome culiago pal pico cagaste en mi historia bueno esa es mi historia culiago nunca mas loco nunca mas hermano cagaste cagaste